Si, la regamos, Juela, pero es que mirame, los carros no pueden subir Es que viene encargado Mira, ya va chico corriendo que los carros no pueden subir Juela ¡Dayeli, subimos! ¡Suban ustedes! Mira, Dayeli ya se quedó ¡Subí! Sí, porque es peligroso un carro, se va para atrás No lo entendíamos, iba a pasar a llevar al chico ¡Subí hacia arriba y no haces que un carro! Mira, la familia aquí Ajá, es cierto Vaya, nosotros quitémonos ¡Ahí viene el carro, madre! ¿La pata o qué? ¿Lleva bien abajo? Ah, sí, ya ¡Vuela, ahí viene! ¿No le vas a quitar impulso al bus? ¿Al bus? ¡Burro y todo no va a subir! ¡Vuela! ¡Ese va sufriendo con todo! ¡Con rabo, con rabo! ¡Ese ché, pero tiene experiencia! ¡No, coche lindo! ¡Vuela, y usted, ¿qué pasó? ¡Los mangos! ¿Señor, por favor? ¡Los mangos! ¡Un dólar, coche lindo! ¡Vuela, pero... ¡Ah! ¡Casi se le va a subir! ¡Hasta los pedos le van sacando a ese carro! ¡Lo que quiero ver es el hino! ¡Ah, el hino! ¡El hino! ¡Yendo, si va a pasar, pasen! ¡Ah, dale, dale! ¡Para no le quiten impulso al de Alino! ¡Se le va a jugar! ¿No va a subir? ¡No! ¡Mira quiénes vienen ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso pesado! ¡Ven! ¡Ahí viene chica! ¡Jeje! ¡Saca! ¡Mira cómo viene la chiquita! ¡Para! ¡Para no le quiten! ¡No, dale! ¡Dale, dale, que le den! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Está buena! y es que no le podía quitar el impulso al verde el eselino si, jamás lo podía pero es que cuela, pero es que mirá está larguísimo ¿qué pasó allá? yo no quería subir el tacón es que es cierto es que el problema de ese es que no tiene doble en cambio los demás sí tienen doble es normal, subes y no siempre lo traemos pero es que tiene mucha carga ¿qué pasó? cuela, iba a ver de todo allá abajo si, démosle ojalá que pueda subir el hilo si no ya la regamos vámonos aquí porque mucha carga ¿qué pasa? yo creo que está ahí enojado nosotros ¿por qué? ¿qué pasa? es que volvamos para su hija y ella venía y entonces iba a matarla nosotras para su hija dale 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 si, es que venía aquí porque no fregué yo creí que no iba a dejar el carro porque la había subido y para quitarle el impulso no le queríamos quitar el impulso pero sigue comenzando no, ya venía ya no pero es automático igual a ver qué tal nos va aquí en esta a ver por qué la gente no se queda pero nosotros el sexto no sabía solo una rueda solo una rueda llevaba la doble yo no la llevaba solo una rueda llevaba la doble por eso pero fue la yo por poquito sentía que eso quedaba el monstruo y el hilo el hilo tal vez no tanto porque sabemos que en manos de Lulo es que el hilo de Lula es bueno para esto se saca si, pero en manos de Lulo si pasa ese hombre le saca lo que no tiene este hombre le saca lo que no tiene ese hombre le saca lo que no tiene es que no son tu vida vas a pedir la salud si si te vas a dejar el arregazo chicle ahora empujamos al sexto te arregazo porque a ver que no es ahí era cuando te podías pasarle adelante todos los carros ajá tú sabes lo que vas a hacer vuela ve es cierto hace bien el trinive vuela ajá es cierto por qué es que el trinive no tiene nada de vidrio de vidrio por lo menos el rojo si te tapa un poco pero este verde no, 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 no toca nada acá después ya puede hacer daño una pista ajá no cuesta si sube este es el arreglo para que sube y luego se pierde pero como vas a cargar va a quedar va con todo va con todo es que lo que pasa es que fue así va en la presión no, no, no te viva te ibas yo te dije chicle y el ratito salió la alejandra para, 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 para yo le quería subir y por eso no estaba dejando el monstruo pero yo siento que ahí el libro hizo mal porque si él sabe que este caso no sube o algo tiene que dejar su dinero pero no le deja el otro pero es que Lulo no pensó que te ibas a parar ajá Lulo no pensó que te ibas a parar pero no se paró alguien se paró cuando vos le hablaste si no cuando yo le hablé no y después dice para, para, para para hacer el pelo no se me quita mira le me hizo caso por eso porque yo le dije que voy al carro atrás le digo dale porque que te ibas que viste que es ah va chileando la avi que va chileando si la avi va chileando igual a chicle también puro cianito como tú yo estoy aquí es cierto y eso que faltan todavía las demás canastas faltan en la tarima falta ajá digamos que este es como mmmm review ajá porque o sea digamos que para la próxima nos tenemos que preparar si sabe que tiene que venirse con impulso y así ya más diferente ahí viene el muchacho ahí viene el trini va ahí viene el trini va le dije el trini trini ah con que rebota amor tu mierda bueno y al final apareció don Johnny va ah ah de los que se perdió don Johnny ah ajá nosotras hablando en casa perdíamos ah como le hizo el seco ah ya me imagino ya le vamos a preguntar el seco como le fue no pero no se fue es que lo que pasa es que el seco empezó desde más desde más antes porque no subió la subida con impulso ajá y al carro ya iba casi en las últimas no la que le dije ya estaba ahí ya había espacio le dije ya había subido seco es que no es que fuera espacio le meto todas las patas pero como esta no 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 un impulso pero es que no agarro impulso iba con carga ajá iba con carga ajá que? no te escucho no te escucho por el polvo no no será que fue la bulla no 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 otra vez no no ya lo quitó con su vida no 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 queremos ver que no 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 ya lo detenemos va con todo agarra porque tiene que dar impulso Uy, llegamos a la pata Pero no está empinada No, no es tanto con la iglesia Por eso, pero no es empinada No es como una virilita Es que para mí eso se me hubieran traído Pululo Porque Pululo sabe la pasión de los maños Pero es que también a Lula Es que un conductor Siempre dice que un conductor como Lula No, no le llegaban otra vez ¿Ya? No, pero no Mirad el día como fue Es que es el final Es que dale, subí pero despacio Lo que nos preocupaba No sé de todo, pero a mí sí Era esa subida Yo creo que todos los conductores Venían pensando eso Un poquito ocurrimos a nosotros Para alcanzarnos y ya veníamos Esa subida es más alto Es más alto todavía? Esa es aquí Puede Super Son dos Porque no te estas en las vueltas pero también Antes me pregunto Opa, habrá esta para ir por las calles Esas aquí Y me pregunto ¿No? Esas aquí Año para de hambre ¡Aguacito! ¡Aguacito! Así te lo digo. Aquí hay más adrenalina en este volado. En el bausto. En el bausto. En el barco que me suje y era en el barco. ¡Ah! ¡Ah! No necesitas ni nada. Yo voy a la ciba. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere acosar? ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde vas? ¿Con quién? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Qué tiene Don Johnny? Es que sí. Hasta nunca me recordé. ¿Cuánto? No. Hay un pobre. Cuando le di las contas a Don Johnny. Mira, recordé hasta nunca. Porque tienen las iguales a las mías. ¿Cuánto iguales? Sí. Espérate que las tienen gastadas. ¿Por qué? Se las ocupa, mamá. A ver. A ver. ¿Cómo se saluda a los amigos? ¿Cómo? No te puedes. No. No te vas a pasar. No te vas a pasar. ¡Pitá! 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 ¿Esta otra vez? ¡Pitá! 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 No te vas a pasar. Hoy les vamos a informar.